Después de una larga pero satisfactoria sesión beta de Genshin Impact auspiciada por Mihoyo, que por cierto agradezco su confianza en dejarme participar en ella, es hora de comentar mi experiencia con este hermoso Action RPG que la verdad tiene el potencial para convertirse en un buen abridor para los juegos de desarrollo en China. Y es que Mihoyo es de las pocas empresas en China que quiere proporcionar juegos de calidad AAA fuera de los móviles, ya que planea lanzar simultáneamente en PC, PS4 y Switch el juego para un público global. Y es que anteriormente ya he comentado como la industria de videojuegos en China quiere hacerse paso hacia las tierras occidentales, y si te interesa saber más al respecto puedes ver este video de acá. Y recuerda suscribirte al canal y seguirme en mis redes ya que siempre hablo de este tipo de temas. Pero regresando al tema principal, Genshin Impact, ¿qué es y vale la pena esperar por él? Un punto importante que tengo que aclarar, el juego va a venir subtitulado al español y toda la interfaz también, así que ese es un plus para todos los que quieran adquirirlo tanto en Latinoamérica como en España. Y ahora, vayamos en orden y quédate hasta el final, ya que estoy seguro que a muchos de acá les gustarán varias cosas que incluyen y algunas otras pondrán en duda si querer adquirirlo o no. Entonces, una de las preguntas más usuales y de las que quiero salir desde ya, ¿este es un clon de Breath of the Wild? Pues digamos que sí y que no. Los mismos desarrolladores admiten que una gran inspiración fue el famoso mundo abierto de este Zelda, y se nota claramente en varias mecánicas que usamos en Genshin Impact, y obviamente el apartado visual que es más que obvio. Pero es fácil notar drásticas diferencias desde el inicio, que aparta bastante lo que es una experiencia de un Zelda, una experiencia con este RPG. Entonces no esperes encontrarte aquí con un Zelda Breath of the Wild parte 2, ni un clon descarado porque no lo es. Habiendo aclarado eso, entremos más en detalle de qué podemos esperar de esta propuesta. El juego comienza cargado de acción, al hacernos elegir entre un protagonista masculino o femenino en medio de una épica lucha con esta dama que hasta ahora es desconocida. Agradezco que este RPG no se presta a esa práctica de tener que editar completamente el personaje a tu gusto, al estilo Code Bane o Bloodborne por ejemplo. Que ojo, no digo que esto sea malo, pero en lo personal prefiero encarnar la historia de un personaje que tiene su propia personalidad, estilo y diálogos, en vez de que a fuerza quieran sentirme identificado o representado en mi creación dentro del juego. Bueno, una vez que elegimos el personaje, que en este caso yo elegí a la mujer, te das cuenta que el otro es tu hermano y va a ser encarcelado por la dama intimidante, mientras nos arrojan a un mundo desconocido. Unos cuantos meses pasan y es ahí donde nuestra aventura comienza, buscando cómo regresar y poder salvar a tu hermano, pero esta vez acompañado de esta pequeña guía de nombre Pai... Esperen, esperen, esperen... Oh, Dios mío, Pai Mon, tienes ese mismo tono de voz chirruidoso a lo rubi... Ah, ok, ni modo, continuamos. Con esto ya entramos de lleno a controlar a nuestro personaje y entender las mecánicas básicas de cómo vamos a explorar este mundo. Como podemos ver, el juego es de mundo abierto y podemos perdernos y explorar el vasto territorio si así lo deseamos, o ir directo hacia las misiones principales de la historia si es lo que queremos. Pero por supuesto, como todo buen action RPG, es menesté que ganemos niveles, experiencia y mejoremos nuestros accesorios, equipo y armamento para poder avanzar en la historia. En la parte de la exploración es donde se resaltan muchas de las cualidades inspiradas en Zelda, ya que podemos escalar, nadar o planear para poder alcanzar los diferentes sitios del mapa. Aunque en lo personal se me ha hecho tedioso la barra de estamina que determina qué tanto podemos escalar o nadar, ya que si la depletamos completamente, uno creería que como en cualquier otro juego, pues tu personaje se va a cansar un rato o tratar de ganar aire. Pero aquí se pusieron bien groseros porque inmediatamente te mueres sin la depletas y honestamente, pues no aguantas nada. Y en parte, ese anhelo por explorar escalando o nadando se va por estas fuertes limitantes. Otro detalle importante de la exploración es que mientras combates contra enemigos o vas explorando un territorio, vas a ir obteniendo ingredientes para poder preparar alimentos mientras viajamos. Este aspecto es importante, ya que aquí tu personaje no va recuperando HP mientras pasa el tiempo, sino que tienes que comer para poder recuperarte y evitar ponerte en una situación precaria. Igualmente, muchos alimentos incluyen efectos agregados temporales, como más defensa, más ataque, etc., que pueden tornar la balanza de manera significativa en ciertas ocasiones. En cuestión del estilo de combate, siento que el equipo de MiHoYo se ha superado en esta ocasión con previas iteraciones en otros de sus juegos, aunque sí se siente un poco más lento y menos exagerado que por ejemplo con Kai Impact, otro de sus proyectos. A mí me parece que el hecho de que los personajes se muevan de forma más natural al ejecutar sus combos, no solo hace que se sienta más orgánico el uso de tu personaje, sino que te permite apreciar mejor los ataques y los efectos que visualmente son sorprendentes, y además los golpes ganan mucho más peso e impacto, lo que hace sentir más satisfactorio el usar a tu equipo. Ah, y ahora que hablo de equipo, el juego va a contar con al menos 30 personajes diferentes, cada uno con sus propias técnicas y habilidades que podemos perfeccionar mientras vayamos avanzando en el juego. Es importante el saber utilizarnos, ya que en tu travesía tendrás el control de 4 personajes que puedes intercambiar en cualquier momento, y como cada uno se especializa en un tipo de elemento, tendrás que crear combinaciones entre ellos para poder sacar la máxima ventaja en los combates. Este sistema de combos elementales tiene cierta complejidad, ya que no todos los elementos crean combinaciones, y en ocasiones tú mismo puedes salir dañado por esos ataques. Por ejemplo, puedes utilizar el elemento fuego con Amber, y luego usar el elemento viento con tu protagonista para incrementar la potencia de las flamas, o puedes usar el elemento agua de Bárbara para mojar a tus enemigos, y luego electrocutarlos con Lisa para amplificar el daño. Por supuesto, esto mismo puede jugar en tu contra, ya que si estás por ejemplo en el calabozo con bastante agua, y utilizas el elemento electricidad, puede que tú mismo sufras daño al hacer algún ataque. Y si nos ponemos imaginativos entre varios personajes, podemos crear combos exagerados al encadenar elemento uno tras otro. Y si, para esta beta se miraban que las opciones eran bastantes, pero puedo esperar que para el producto final se añaden aún más opciones en este aspecto. Ahora, enfocándome en la exploración narrativa. El juego sí que tiene una historia principal, pero en muchas ocasiones me ha gustado perderme un rato en las historias secundarias de los personajes, las cuales pueden ser bastante interesantes en ocasiones, y ayudan a ampliar el conocimiento de este mundo que conoceremos como Teybat. A pesar de que la beta tenía bastante limitantes, y estamos acurralados en un mapa que obviamente le faltan grandes sectores que no se pueden explorar, la verdad es que puedes pasarte un buen rato pasando desde un extremo hasta el otro, con la gran cantidad de calabozos, misterios, minuistorias y misiones que podemos conseguir a lo largo de toda la travesía. La mayoría de estas, claro, son opcionales, pero en mi opinión bastante satisfactorias de cumplir, ya que no tienden a ser aburridas ni repetitivas. Pero claro, también está la opción de ir directamente a pasar la historia principal, y no pasa nada si tomas esa opción. En la beta, ciertas características no estaban 100% terminadas. Una de ellas era el poder jugar en línea cooperativo con otros jugadores. Y es que sí, este juego te permite aliarte con otros 3 amigos en línea y poder disfrutar de la aventura en conjunto. Lo cual la verdad me parece bastante apropiado, ya que el vasto mundo de Teybat tiende a sentirse algo solitario después de un rato, y por ir avanzando acompañado de otros, pues amenizaría bastante el juego. La verdad es que todo lo que he dicho a mí ya me hubiera endulzado el oído y sería una compra segura para calmar mi curiosidad ante este juego. Pero aquí vienen algunos detalles que a mí no me han gustado totalmente. Lo primero es que el juego va a ser free to play, o sea, podrás descargártelo y empezar a jugar de forma gratuita. Pero aquí está el truco, ya que el juego es gratuito, sí, pero se incluye un sistema de gacha. Así es, gacha. Para poder conseguir algunos ítems y personajes de temporada en banners. ¿Qué tan justo o injusto va a funcionar este gacha? Es algo que no sabemos, ya que en la beta estaba bastante limitado. Pero conociendo este formato de negocio, pues vamos a tener que invertirle un poco, si es que queremos tener lo mejor de lo mejorcito. Y eso se me viene la siguiente pregunta. ¿Este juego será pay to win? ¿O cómo le llamaríamos? ¿Pay to advance? Porque a ver, sí que el juego se enfoca bastante en la travesía single player. Pero ¿qué pasa si no queremos invertirle ni un solo centavo al gacha? ¿Será que en cierta parte de la historia del juego se pondrá tan difícil que solo con un buen gacha pagado en efectivo podremos avanzar? Honestamente, yo hubiera preferido mil veces, pues no sé, pagar los 60 dólares del juego. Y que varios personajes vinieran en paquetes de DLCs y ese tipo de cosas. O sea, como todo juego que se quiere lucrar más de lo debido de la actualidad. Pero de forma al menos semi-honesta. Lo digo porque el juego tiene una pinta tan buena que con facilidad a mí me dicen que este juego lo venden como un triple A de lanzamiento. Y yo se los compro con todo lo que he disfrutado en la beta. Vale totalmente la pena. Pero bueno, yo solo puedo dar mi opinión. Y es de ver cómo manejan este sistema de gacha y qué tanto impacta en general en el juego. Y bueno, hasta ahí dejo mis impresiones de este proyecto. La verdad hay un gran potencial en todo lo que he disfrutado, en todo lo que he jugado. Y quisiera verlo ya al 100% una vez esté listo a ser lanzado a finales de este año. Por supuesto que mi opinión es que lo recomiendo totalmente. Denle la oportunidad. Aunque también quisiera ver cómo se desarrolla todo esto del sistema de los gachas. Estoy confiando en que mi joyo no se ponga ávaro. Y nos obligue a gastar de esa manera en el juego para avanzar. Ya que le restaría muchos puntos a algo como este juego. Que tiene una gran magnitud y mucho amor invertido en él. ¿Y ustedes qué les parece Genshin Impact? Déjenme sus comentarios. Y si tienen preguntas o alguna duda que no terminé de explicar. Abajo los estoy leyendo y ahí mismo les estaría respondiendo. Nos vemos en otra. Gracias. 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 Gracias.